hey buenas chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este juego es algo nuevo ya lo pude entrar al canal y bueno acá como pueden ver tenemos varias misiones tenemos varias cosas que hacer podemos ser yo que se mira podemos hacer esto chicos este juego tiene unas gráficas tan quipido a ver a ver ahorita porque esto es distinto lo distinto que es por el caso es que desbarata todo acá vamos a ver unos claros ejemplos de eso y es hacer una emisión de las cuantas hemos visto yo he hecho unas para saber más de qué tratar y bueno vamos con la acción maldita silla quítate reducirles esto es por marina demoliendo algo de la cabina destruye el barco y tiran las cajas fuertes al océano what the fuck ok bueno estamos acá que este es el yate ok y bueno pues donde tenemos que ir rayos este tenemos que buscar un yate o qué pedo sí porque había visto unos unas primero debes borrar todos los objetivos requeridos o sea que vamos a hacer los objetivos que más o menos no sé ni qué pedo al chorizo esto se termina de hacer pero bien nada de ok pueden ver las de estas ahora mi pc va a explotar bueno no de hecho no de hecho esta misión se trata otra cosa más pero no sé es que al chorizo con esta cosa maldita cosa inútil audio y vamos a hacer algo vamos a activar esto y tenemos que hacer una rampa con el auto vamos 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 ok esto salió de la cagada a ver wow que asco este vehículo oh shoot para nuestra vida cotidiana porque como pueden ver podemos hacer esto como puerta inútil más grandes más potentes aunque vamos a ver qué por este lado abrimos a ver a ver puerta inútil te dije que él entra se lo merece ¿Qué? ¡Hasta la p...! ¿Qué? ¡Hasta la p...! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Yate! ¡Está sin yate! ¡Está sin yate! Ok, lo encontramos, chicos. ¡Está sin yate! Oh, ok. ¿Y cómo subo hasta allá? A ver, necesito entrar. ¡Ay! ¡Me estoy llevando todo! ¡A ver! ¡Bien! 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 Tenemos que subir... por acá, al parecer. Pero el problema es como... Ah, ok. Por acá subo... Voy por acá. Y aquí que hago? ¡Oh! No, shit! A ver. Ehm... Así que ya por ahí ya tenemos un dislike. Bueno, no. ¡Ni tanto! Este juego es una impresionabilidad De juego No Bien, logramos, logramos Ay, no, ya no tiene ni caja Ay, Dios Ok, bueno, creo que no va a servir suficiente para subir Oh, shit No Y ahora, para acá, yo creo Subimos Ok, estamos arriba Rayos, creo que necesitamos otra caja más Oh, shit No Ok, qué tonto se puede abrir la puerta Lo más tonto que Oh, shit, no, no rompas Ay, Dios, a ver Agarramos una Una grande, yo creo Cuando agarras una caja Todo el demás se ve borroso Y no está tan muy No está tan bien, pues Yo usualmente cuando agarro algo no veo así Caja, caja, caja Ya sé Lo voy a aventar Ay, la cagué No Caja Tampoco no es como que se rompa solita Ok, shit Sí se está rompiendo mucho Ok, todo este juego salgo Ok, se imaginan que ese no fuese el yate para empezar Es que debe Este cae y la cagas Bien, ahora caja, ven Caja Ven, sube, amigo Ven, famo Bien Estamos logrando Ok, ahora caja Tú quédate ya No, no te voy a sacar ¿Sabes qué? A ver Ok, ahora como rayos le hago para subir Creo que tengo que poner la caja por acá ¿A ver? ¿Así? ¿Me subo en ella? ¿Me subo en ella? Y ahora sí No, shit Caja Y perder fácil Ok, lo que sí es que A ver, ahí está ¿Puedo ver ya por dónde voy más o menos? A ver Es que no había nada ¿Por qué la choriza? A ver No, pues cae, 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 cae Que no cayó No, no, cae A ver, creo que lo tengo Tenemos que pasarnos a la rodita de acá Oh, shit Bien Bien No, bien No, pero ¿qué haces? Una tabla por ahí Para poner más peso Esto De tal manera Que rompa el bote Vamos a ver Rompete Pero no me acuerdo Cómo se llamaban Y bueno Y me infiltro Ah, no Ahí está ¿Te vieron? Así te fácil Ey, 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 ey ¿Qué sucede, chicos? ¿El yate está algo Envivido? ¿O qué? No Ok, creo que se me está comenzando a tragar el juego ¿Sabes qué? Vamos a divertirnos un poco Nada 1 2 1 2 2 Ah 2 2 2 3 3 1 2 Así, ok, esta es la, oh, encontré una caja fuerte, oh shit, que tonto que con tapa puedo dar, oh dios, que tonto estoy, oh, que tonto estoy, ya entiendo, las cosas blancas significa que son, es que aquí dice, es que aquí dice, dice, primary targets, ok, tenemos que, lo que tenemos que hacer es esto, agarrar, oh, que tonto, ok, entonces, bueno gente, espero que les haya gustado el video, ya saben que si les gustó le pueden dar un like, eso, soy muy tonto de hecho porque apenas me estoy dando cuenta de lo que tenemos que hacer, no me había dado cuenta antes, así que, video seguido y nos vemos hasta la próxima, chao, chau, 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 chau.